Nosotros venimos muchos días a la semana aquí a entrenar al cerro. Nuestro equipo se llama Nitro C4 y hacemos ciclismo de montaña. El downhill es de bajadas, es una competencia donde es por tiempo. En las bicis las tienes que tener con frenos para no irte a lesionarte. También te ocupas llantas buenas para que no se te derrape y ocupas tu bici a la medida que tú quieras. Tú puedes tener casco full como este para que no te pase nada en la cabeza. También puedes traer uno que nada más no tiene esto, como el de él, lo puedes traer así. Este es para cuando vas en la calle y estos ya son para bajar. Allá es la ciudad de Guadalajara y aquí donde estamos es en el cerro del Cuatro. Aquí nosotros hacemos deporte y allá abajo hay mucho que están construyendo y se están comiendo al cerro. Pues sí están muy cerca de la ciudad, pero las constructoras ya nos andan quitando mucha parte. De allá atrás ya quitaron casi la mitad de la parte. Acá adelante también ya están quitando y hay gente que ya respeta el cerro y lo protesta. Que aunque sea, dejen un pedacito del cerro para que la gente venga. El cerro para mí sí es como parte de mi vida. Aquí venía a jugar todo y eso. Y ya fue donde estudié las plantas. La naturaleza es importante porque es la que nos da vida y aire. Tú vienes al cerro y escuchas los animales, los pajaritos. Aquí es aire limpio. Aquí hay mucha naturaleza, entonces nosotros la queremos cuidar. Pues para que no sigan construyendo más estos edificios y casas porque ya se están acercando mucho aquí. Y para que se vea bonito también desde allá abajo. Entonces nosotros queremos que no sigan haciendo eso. Para nosotros invitar a más personas a que vengan aquí a caminar, a correr. Que mucha gente se anime a venir acá en nuestro cerro C4.